Y ve a usted, aquí en Zacatepec se anuncia la ceremonia de graduación. Tan, 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 tan. Graduación de la secundaria Enrique González Aparicio. Bravo, todo mundo, todos los niños bien listos, bien puestos, bien bellos y bien guapas, todos para salir de este nivel educativo. Los alumnos de la generación 2017-2020 de la secundaria federal Enrique González Aparicio, este domingo van a recibir su documento. Nada más un detalle, lo van a recibir de manera virtual, en el que se dará constancia de que han terminado este nivel educativo. Y es que la clausura se va a realizar a través de una transmisión en vivo, por medio de la aplicación Zoom. Así lo dio a conocer el director de este plantel, Roberto Campuzano Patiño, quien recalcó que serán 340 jóvenes que se despiden ya de este nivel escolar. Comentó que el domingo la ceremonia va a iniciar a las 10 de la mañana, con un pequeño programa preparado por todo el personal de la institución. Y así como las clausuras, las ceremonias, pues tendrá su discurso de despedida, el tradicional pase de lista y la participación de las autoridades educativas. ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia! Todos en sus casitas, viendo en su dispositivo móvil. Ojalá que todos lo tengan para participar de esta ceremonia. Algunos probablemente tengan que pedir prestado a una computadora. Oye, préstame tu laptop, préstame tu tableta, tu teléfono mega inteligente, para que se puedan despedir en esta ceremonia que se va a transmitir en directo este domingo. Y vea lo que dijo el director, algo que es muy cierto para todos aquellos que terminan algún nivel educativo de 3 años, ya sea los de la secundaria, ya sea los de la preparatoria, o cualquier otro sistema educativo. Vea lo que dijo el director. Dijo que esta generación padeció los estragos del terremoto del 19 de septiembre. Estudiaron bajo los rayos del sol y el polvo. Fueron alumnos damnificados. Recibieron clases bajo carpas y lonas en la explanada del estadio a lo largo de varios meses. Reconoció por ello el esfuerzo de los alumnos, entre ellos jóvenes con capacidades diferentes que cumplieron con este ciclo escolar, con los aprendizajes, con todo lo que implica la secundaria en medio ahora de la contingencia sanitaria del COVID-19. ¿Qué le parece? ¿Usted tiene un hijo, una hija en esta condición, ya sea de la secundaria Enrique González Aparicio u otra secundaria, o de alguna preparatoria, cebetes, cetis? Recuerda todo lo que han vivido estos jóvenes. Son una generación, por lo menos de esta zona del estado de Morelos, que padecieron la situación del terremoto. Muchos tuvieron que estudiar fuera, en carpas, en aulas móviles después. Y ahora con la pandemia, caray, qué situación esta que han vivido estos jóvenes. Esperamos que esto sirva para fortalecerlos, para entender la naturaleza de las cosas y abrirse paso en la vida con un criterio y una visión diferente. Felicidades a los jóvenes de la Escuela Enrique González Aparicio.